Televidentes, muy buenas tardes. Iniciamos el desarrollo informativo con el trágico accidente registrado entre una tractomula y una moto en el sector conocido como tragedias a la altura de Calima, en la vía Buga-Restrepo. El conductor de la moto falleció en el hecho. En otras noticias, en Caicedonia, al norte del Valle, se presentó un caso de violencia en el que dos personas resultaron asesinadas en medio de unos hechos de intolerancia total. Nuestro compañero Wilson Morales tiene más información de esta situación. Wilson, muy buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Este hecho se registró en la vereda Las Camelias del municipio de Caicedonia. Según las autoridades, un joven identificado como Sebastián Pineda, de 22 años, huía de dos personas que intentaron asesinarlo. Este joven entró a una vivienda y en el intercambio de disparos fue asesinado él y también una persona integrante de la comunidad LGTBI, identificada como Ingrid Arias González. En ese momento ingresan los sicarios, los cuales disparan indiscriminadamente causándole la muerte a la persona que estaban buscando y desafortunadamente la persona de la comunidad LGTBI recibe un impacto en el rostro. La muerte de esta mujer trans tiene conmocionada a la comunidad LGTBI en el departamento del Valle del Cauca. Las autoridades han señalado que el hombre que murió de 22 años de edad tenía antecedentes judiciales. Se logra establecer que esta persona había pagado cinco años de cárcel por el delito de concierto para delinquir. Tenía más o menos un mes, estaba completando de recibir el beneficio de la domiciliaria por el término del tiempo y se encontraba en el municipio. Esta tarde en el municipio de Caicedonia serán las exequias de estas dos personas, mientras las autoridades avanzan en la investigación. Es la información que tenemos a esta hora desde el comando de la policía del departamento del Valle, Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. ¡Gracias!